Ahora. Ah, ya está, ya se está grabando. Ahora mismo, sí, ahora mismo. Vale, perfecto. Bueno, pues a veces me vuelvo a colgar. ¿Ves? Serena también tiene problemas. Bueno, Alberto. A ver si hay un fallo mundial, ¿eh? Y no nos enteramos. Bueno, entonces, a ver, contadme un poco. Esperemos que no vuelva a fallar. Y si vuelva a fallar, pues intentaré buscar una solución rápida, ¿vale? Perdonadme y no os desesperéis. Vale. También se conectaron, así que parece que igual se mantiene estable. Estaba preguntando si alguno quiere enseñarnos alguna foto que tenga para el currículum. Según las clases que dimos. Yo quiero, pero si me da el paso, si me da el paso, no te lo enseño. No puedo compartir, no me dejas ahí. Tendrías que compartir pantalla. Ya, no me dejas. Mi cliente ya no ha habilitado la función para compartir pantalla. Tienes que darle a la habilitar. ¿Que no la tienes habilitada? No, tienes que darle tú, darle, dejarlo. Vale, ok, tienes razón. Menos más que tengo a ti. Que te diga. Vale, ya está, a ver si puedes ahora. Ahora sí. Uy, que te vemos en WhatsApp. No te lo vamos a contar. Yo a mí se me ha olvidado. ¿Se ve ahora? Vale, nada, no os preocupéis que... Ah, sí, se ve. No os preocupéis que lo importante es para... Es para mañana, para la práctica, ¿vale? Solo voy a ir así alguno tener la foto para verla. Vale, tenemos la foto de Moy. Ahí se nos fue. La ha quitado, la ha quitado. ¿La pongo otra vez? ¡Ah, sí! Vamos, la pongo, mira. Sí, ponla, ponla. A ver si nuestros compañeros tienen algo que aportar. Está bien la foto. Vale, siempre pensamos que para un currículum, ¿vale? Para buscar trabajo, para hacer una foto profesional. ¿Qué os parece? Bien, muy bien. Bien. Bien, ¿no? Está bien. Bien. Está perfecta. Según lo que vimos ayer, ¿qué pensáis? Que no tiene nada. La foto bien, la color bien. Muy bien, muy bien. Todo bien. El lunes. Lo veo un poco serio. Muy bien, un poquito serio. Bueno, pues... En la foto. Lo veo en serio. Bueno, yo tampoco lo veo tan serio, ¿no? Es mi natural. Es mi natural y eso. Es mi cara normal, ¿vale? Un poco forzado, pero normal. Yo lo veo con cara de interesante. Sí, está bien, Santi. Sí. Sí, está bien, está bien. Está bien. Está bien. Yo creo que le ha pedido a alguien que le haga la foto. Exacto. Sí. Es que para trabajar, para hacer una foto, para trabajar o a alguien que me haga la foto. Para mi boliño, me dice que me hacía, porque no se le había un selfie para el boliño. No se le había. Exacto. No es un selfie, ¿vale? El encuadre. ¿Os acordáis que salga desde el hombro hasta la cabeza? Está perfecto. El color está perfecto. La roca también bien. La expresión también bien. Tiene unos ojos muy exhaustivos y muy bonitos y se le ven bien. No los esconden. Vale. Y parece una persona formal, por lo menos. Marta, tiene la mano levantada. Cuéntanos. ¿Panito o a eso? Sí. Mira, si me dejas compartir una cosa. Sí. Vale. Perfecto. Muchas gracias. Muy valiente. Tengo aquí una foto en mi currículum. Vale. Venga, compártela de Marta y empezamos con la de la señora. Ah, ahora. No lo sé. No sabes. ¿La de? ¿Sí? Si quieres comparto ya mi foto. A ver, un segundo. Vamos a ver la de Marta. Sí. 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 Alguien pregunta si se perdió algo el lunes. Bueno, pues estuvimos Agustín y Nati. Pues estuvimos, nada, escribiendo un poco cómo sería una imagen perfecta para un currículum, vale, para un currículum que me trabó. Y ahora estamos, pedimos que se hiciera cada uno, bueno, que pidiera que alguien le hiciera una foto para el currículum porque os va a hacer falta para la práctica. Y ahora estábamos comprobando, así para empezar, alguna foto y vimos la de Moy y ahora íbamos a ver la de Marta. Pero no la ha puesto. Pero Marta no la, no se arregla del todo. No consigue. No consigue. No consigue ponerla. Bueno, nada, pues seguimos. Alguien más que la tenga a mano y lo pueda hacer rápidamente, Marta, cuando lo consigue. Meta o Daniel quiere. A ver, espérate. Venga, pues dale. Ale, este es otro estilo de foto, ¿no? ¿Qué opinas? Yo creo que no está bien. No, no está bien. Esta foto no está bien. Al fondo, muchas flores, no está bien. Me gustaba la otra, que está perfecta. Al fondo y... Estaría guay, Metal Daniel, estaría guay, por ejemplo, si es para un trabajo de artista, de pintor, si tú mismo hubieras hecho ese grafiti, por ejemplo. Eso es para una foto para uno con sus amigos y todo eso. Para irte a un película. O si estuviese de fiesta, por si... O sea, a un película, yo no lo veo bien. No. Y tampoco la ropa que llevo... Yo lo hubiera recortado. Y la ropa que llevo tampoco... Perdona. Dime. Como se pueden recortar las fotos, se puede recortar el fondo y dejarte tú solo. Vale. Si me dejas compartir... Si ahora es que un segundo, Imán, te lo acabamos con... Uy, lo quitó. Mira, Daniel, nada, comentarte. Tú lo que puedes hacer, Daniel, es coger y recortar el fondo y quedarte tú solo. Para la fotografía en un currículum, lo que hablamos formal, sí, vale. Lo que te dice Goyo, es ideal que de cara sales muy bien, sales muy alegre, sales muy bien. Recortarte, quitar fondo y te valdría por lo que hablamos de currículum formal. Bueno, esa foto está genial, por ejemplo, para tus redes sociales. Si quieres poner que tú eres un artista y que te gusta pintar, ¿vale? Pues esa foto estaría guay para eso. Claro. Dime. Ya hay página que se puede quitar directamente el fondo y solo sale la persona en la foto, que no hace falta de... Ahora vamos a ver eso un poco, ¿vale? Marta, ¿puedes compartir o seguimos? Que si no, se nos hace tarde. Marta desapareció. Tocotrocotro. Vale, pues vamos a empezar, vale, que si no, luego no nos da tiempo. Marta, si tal, si nos escuchas... Ah, espera, que vamos. Ah, vale, muy bien, ahora la vemos. Vale, aunque la veamos en el ordenador, ¿cómo veis a Marta? Bien, 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 Marta, la veamos en el ordenador y buena foto. Perdona, Marta, apriamos un poco, pincha la pantalla a ver si se ve más grande. Ahí, ahora, ahí. Ahora sí, se ve bien, 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 bien. Bien, foto de carnet, de carnet. Una pregunta, Marta, ¿por qué has puesto todo el número de teléfono? Para que la llame. Porque... El mío y el de mi madre, por si acaso yo no lo cojo, pero lo soy yo, por eso lo soy yo, personal, ¿no? Yo he puesto el mío y la de mi madre, por si acaso... Vale, 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 es una curiosidad. Vamos, yo he puesto uno mío y uno de mi madre. Es lo que ha hecho Marta. Marta lo que ha hecho es recortar y lo que aparece es ella sola. Vale. Y solo en cuadro. Daniel tiene que ver que el fondo quitarlo, porque el recorte se ve, ojalá, lo suyo es como la mía. Solo blanco, una pared blanca o algo. Vale. Es exactamente lo que hablábamos, se hizo bien el encuadre, sale muy guapa. Bueno, porque se da guapa, quiere decir, sale como muy profesional, ropa perfecta. Muy bien, muchas gracias Marta. Vamos a empezar, ¿vale? ¿Ya puedes dejar de compartir? De nada. Vale. Yo tengo por ahí, tengo que mandar. Muchas gracias a los tres, porque sois unos auténticos valientes, ¿eh? Que te juzgas y todo el mundo no es fácil. Así que gracias por vuestro esfuerzo y vuestro trabajo y compartirlo con nosotros, ¿ok? Mira, yo en vez, no sé si tenéis los apuntes por ahí, pero en vez de poner lo que es la presentación, voy a ir haciendo los ejercicios con el Word, ¿vale? En vez de poner la presentación. Si tenéis los apuntes para apoyarlos, genial. Y si no, pues total, es ver lo que voy haciendo. Como el otro día, cualquier duda, me paráis y me preguntáis, cualquier cosa, hoy os vais a cansar de ver mi careto, porque todo el trabajo es en base a una fotomía, así que no os aburráis mucho de ver mi cara durante todo el tiempo. Vale, si os aburrís, pues me avisáis y ponemos otra foto que sea un poco más... Una pregunta, ¿qué es la presentación que vimos ayer? A ver, escuchadme un momento, profe. Sí, dime. Me gustaría compartir yo lo de mi fotografía. La foto, mira David, ¿te importa que la hagamos al final? Que ahora ya tenemos que empezar, ya son menos cuartos. Ah, vale, vale. Sí, nos da tiempo, vale, ¿me lo recuerdas? ¿Me recuerdas al final? Ok, empezamos. Hoy vamos a hacer, vamos a ver si nos da tiempo a todo. La idea es, primero, ver cómo se comparte, cómo se inserta y cómo se edita una imagen en Word. Lo que vamos a ver es justamente específico para la foto del currículum, vale, aunque valga para otras fotos. Eso va a ser lo primero. Y luego, si nos da tiempo, vamos a ver un poquito de Canva, que es un programa muy fácil de editor de imágenes que puedes hacer millones de cosas. Y si nos da tiempo, otro poquito de otro programa que también os puse en los apuntes, que este es para editar fotos de currículum también, pero solo en móvil, vale. Muy, pues vamos a empezar con el Word. Muy, ¿levantaste la mano? Estoy viendo que tienes un montón de apelaciones para la limitación de imagen, tienes un montón. Lo ves en el escritorio. Este tiene que pasar, esta de esta la papelera, yo la he utilizado a las dos y es muy difícil de utilizar. ¿Esta también se llama el último programa que pusiste? El SPS es muy difícil de utilizar, para mí. Mira, este tengo, aquí donde es mi ordenador, si estáis viendo mi pantalla, yo claro, trabajo en comunicación. Tengo el InDesign, que es para editar, el Illustrator, también para imágenes, folletos, cosas así. El InDesign también. El Premiere es para vídeo, el Photoshop es para imágenes, el EnCore, bueno, ya es para cambiar de formatos. Pero eso son de pago, ¿no? Son de pago. El Publisher, sí, son de pago. Claro. Sí, son de pago y son muy complicados, hace una hora y media es imposible. Yo de EPS lo utilicé de prueba y era complicado en EPS. Yo sabía que soy un frío de astrología, pero es igual que la mejor cosa. Vale, un segundo. Mira, estos programas son profesionales, ¿vale? Tendrían que ser cursos de muchas horas, que si algún día os animáis. Hay parecidos gratuitos, pero esto para los cursos de líderes no nos daría, ¿vale? Yo de EPS lo quiero porque me quiero dedicar, soy valiador, ¿vale? Y me estoy dedicando a la variedad más diseño, ¿vale? Y que mi objetivo es juntarnos en mi operativa, en mi centro, que esto es fácil, actividad activa. Y entonces mi objetivo es tener mi serie de APS, pues si hay pilata, en dos comillas, para ir practicando. Claro, pero bueno, lo que os digo, estos son programas de profesionales que son más complicados y ahora realmente hay programas de móvil, hay aplicaciones de móvil o incluso de ordenador que con un clic hacen cosas mucho más fáciles y quedan tan chulas como cualquiera de estos programas. Pero hay prueba, ¿no? Puedes probar, tienes una semana para probar, me parece, ¿no? Una semana para probar, ¿no? ¿Galaxy, alguna pregunta? ¿Te has levantado la mano? ¿Galaxy tap switch? ¿No? No era una pregunta, es que no sé tu nombre. Vale, pues vamos a empezar, ¿vale? Chicos y chicas. Venga, ahora vamos a ver lo de cómo se inserta la imagen en Word. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es abrir Word. Os puse aquí un puntero más grande de lo normal y amarillo para que se vea algo mejor. No sé si se ve mejor o no. O sea, es 2016, ¿no? Este es el 2013. Lo llamo 2013+. Vale. Mira, para el Word tiene un montón de plantillas. Bueno, casi todos los programas tienen muchas plantillas. Pero... El de 2013, el de 2017 lo tiene. Ese es el 2010 arriba, me parece. Este es el 2013, ¿vale? Eso es lo que os comentaba. El Word tiene muchas plantillas que podemos utilizar para facilitar que no sea... Para no hacerlo desde el principio, ¿vale? Una de esas plantillas que tiene es justo el hacer currículums y cartas de presentación. Aquí lo veis. En cuanto abrís el Word, ya te pone currículums y cartas de presentación. En este caso, si vosotros ya tenéis hecho vuestro currículum, abrís vuestro currículum. Yo voy a hacerlo en base de una plantilla, ¿vale? Pues pincho currículum y cartas de presentación y voy a elegir una plantilla. Por ejemplo, esta que me gusta. ¿Vale? Elijo la plantilla y le doy a crear. Vale. Esta sería la plantilla. No nos vamos a meter en modificar datos porque cada uno tiene los suyos y ya lo dimos en el otro, en el curso de Word. Vale. Lo que vamos a modificar va a ser la foto. Entonces le voy a cargar a esta chica tan mona. Sí. Vale. Para hacerlo desde cero. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer, insertar. Ahora yo quiero poner mi foto en el currículum, ¿vale? Entonces tengo que insertar la imagen. ¿Cómo lo inserto? Esto también es un recurso. Arriba, arriba, al lado del inicio, pon insertar. Vale. Bueno, efectivamente. Arriba, al lado del inicio, pon insertar. Y trae imagen. También, pero imagen desde donde salga o desde el otro, si tenéis, no me sale con la voz, por el collipo. A ver, espera un momento que voy a, os voy a silenciar un segundo a todos, ¿vale? Porque se escucha ahí un móvil. Si alguien te da alguna pregunta, que levante la mano o que abra micro y me dice, ¿vale? ¿Vale? Vale. Pues decíamos. Estaba leyendo que comentaba Judith que utiliza el Canva, que debe ser el Canva, ¿vale? Y te decíamos que es muy fácil. Para insertar imagen, insertar imágenes, desde archivo, porque yo ya tengo en mi ordenador, desde archivo y me soltó el... Ya está Murphy otra vez haciendo de las suyas. Imágenes, ¿vale? Yo tengo, voy a donde tengo guardada mi foto. Que no me pongáis podre, porque no es la mejor foto de... No es la mejor foto de currículum del mundo. Pero bueno, he hecho que hay. Como se dice aquí en Galicia. Vale, y ya tengo insertada mi foto. Seleccionas la imagen y se te coloca... Realmente se te coloca donde tienes el cursor puesto, ¿vale? Si tuviera el cursor aquí, se me lo colocaría aquí. Pero como tenía puesto en esta zona, se me colocó en esta zona. Vamos a ver ahora una de las opciones más complicadas, por lo menos para mí, que es la de ajuste de texto. Vale, para tú poder mover una imagen, como veis ahora, que estoy haciendo, no se mueve fácilmente, porque tenemos que modificar las opciones de ajuste de texto. La de ajuste de texto, lo que dice realmente es cómo se coloca el texto con respecto a la imagen. Y tenemos varias opciones. Para que lo veáis mejor, os voy a abrir otro documento con solo texto, para que veáis mejor este ajuste de formato de texto. Vale, esto es solo texto. Esto es para que entendáis mejor cómo se ajusta una imagen con el texto. Aquí os voy a enseñar otra forma para insertar imagen, aprovechando, que es directamente. Es decir, yo cojo, voy aquí a imágenes, minimizo uno y otro, las pongo en paralelo, cojo mi foto y la arrastro a donde quiera la capla. Y ahí está Pili, puesta en el Word, de nuevo. Vale. ¿Cómo se me puso la imagen? Pues antes del texto. ¿La quiero ahí? Pues depende. En un currículum, en teoría no. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es elegir el ajuste de texto que queremos. Tenemos varios. En línea con el texto. Que sería este el caso. Voy a hacerla un poco más pequeña porque si no... En línea con el texto. Si yo escribo... Vale. La foto también se mueve. Vale, ahora pongo aquí. Hola, esto es una prueba para... Saber... Jolines. Si la foto se mueve. ¿Veis? Va empujando. Es como si estuviera ocupando ese espacio... Y el texto no se pone alrededor. Se queda en medio. Esto sería en línea con el texto. ¿Qué más tenemos? Cuadrado. Ajusta el texto. El texto se coloca alrededor de la foto, como podéis ver. Vale, pero siempre en forma de cuadrado. Esta foto ya es cuadrada, pero si fuera de otra forma, si fuera redonda... El ajuste sería igual en forma de cuadrado. Vamos a por otro ajuste. Estrecho. Este hace lo mismo. El texto se coloca alrededor de la imagen, pero se va a adaptar a como sea la imagen. Si la imagen fuera redonda, el texto se colocaría en redonda alrededor. Vale, el cuadrado es en cuadrado y el estrecho es... Se adapta a la forma de la imagen. ¿Vale? ¿Veis? Ahora puedo mover la imagen por donde quiera del texto y el texto se va adaptando. Esta, yo por lo menos esta opción, la de estrecho, es la que más suelo utilizar. No siempre es la más indicada, pero bueno, la mayoría de las veces es la que más se utiliza y la que te permite mover la imagen sin armar un Cristo con el texto. ¿Vale? Luego, ¿cuál tenemos? Transparente. Pues transparente como la propia palabra lo dice. No se me puso. Transparente, en teoría. En teoría debería ser como si no existiera, pero no sé qué está pasando. Vale, sería... Vale, está desde delante del texto, no sé transparente por qué no me va, pero sería un poco parecida detrás del texto. Esta es delante del texto, ¿vale? Como veis, puedo mover la imagen y el texto queda siempre por detrás. Con esta hay que tener cuidado de no dejar texto importante tapado. Y esta es detrás del texto, que realmente sería como la de transparente. Esto es, si queréis hacer una marca de agua, por ejemplo, o un fondo, sería la opción de detrás del texto. Y arriba y abajo, que es la que nos quedaba, te coloca el texto arriba y abajo, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Porque esto es lo que más da la vara. Dime. Dime. ¿Qué pasa, Pili? Dime. del currículum. La foto del currículum. ¿Esta sí? Sí, esa sí. ¿Esta es la foto? Bueno, no es la foto de mi currículum. La hice para el curso. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más del ajuste de texto? Sé que es algo complicado, pero bueno, la mayoría de las veces con poner el estrecho, solucionamos. Goyo, dime. A lo mejor cuando eliges, a lo mejor eligiendo una foto más pequeña o recortando la foto, se lo solucionas. Claro, eso no es problema del tamaño. El ajuste de texto, claro, va a depender del tamaño de la foto, evidentemente, pero lo que le estás diciendo es cómo quieres que se relacionen el texto y la foto. Si solo hay foto, pues ya no importa. No os da igual. Sería el texto y la foto. Como aquí en el currículum hay texto y foto. Entonces, ¿cómo quieres que haga el texto? El párrafo. Si tú tienes un párrafo y quieres poner una foto, pues puedes elegir delante, detrás, estrecho y que se ponga el texto alrededor, arriba y abajo. Claro, pero yo esto tendría que tener una foto cortada antes, seleccionada para que no me salga sobre todo. Claro, sí. Porque tú aquí el problema es que has elegido una foto muy grande. Exacto. Pero eso lo podemos modificar. Vamos a ver ahora cómo modificar el tamaño. Vale, pero mira, por ejemplo, que volvimos al currículum. Yo ahora, si pincho en la foto y mi foto, ¿veis que no me deja moverla? Vale, se pone el relojito y no se mueve de ninguna de las maneras. Entonces, si vamos a ajustar texto, vamos a probar. Si ponemos estrecho, a ver si me la deja mover. ¿Visteis? Me la deja mover porque ya no choca con el texto. El texto se adapta a la foto. Y entonces ahora me la va a dejar mover. Y ahora puedo elegir dónde ponerla. Vale, pues la voy a poner ahí. Como tú bien decías, Goyo, es una 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 foto un poco grande de más. Y entonces vamos a ponerla un poco más pequeña, ¿vale? Que sería en las cruces esas de ahí. Exacto. En formato siempre vamos para editar una foto siempre vamos a seleccionar la foto. ¿Veis? Cuando yo me pongo con el puntero encima de la foto se ponen estas flechitas, estas cruces, ¿vale? Eso es que lo puedo seleccionar. Le doy clic. En cuanto le doy clic me aparecen se llaman o yo por lo menos los llamo y creo que es un nombre oficial tiradores. ¿Qué son los tiradores? Son estos circulitos que veis aquí en mi foto en las esquinas arriba y abajo, ¿vale? ¿Los veis? Cuando me acerco a estos circulitos ¿qué hace el ratón? Se pone como una flecha para ambos lados que significa estirar. ¿Vale? Entonces, puedes hacer dos cosas para mover la foto. Si te pones encima con la cruz esta que aparece lo que haces es pinchar y mover para colocarla donde tú quieras. Yo lo voy a colocar aquí. Luego, si le quiero cambiar de tamaño tengo que irme a un tirador en este caso de las esquinas hasta que se ponga la flecha que me dice estirar o encoger pincho y ahí, hay que licuar. Encojo ¿vale? y estiro si quiero. Pero en este caso vamos a encoger. Ahora le di la vuelta. Si os pasáis de tal da la vuelta. ¿Vale? Truco en la informática en general control Z que es deshacer lo último que hiciste. Yo ahora me equivoqué aplasté y ya da control Z y te deshace. Es el truco más utilizado en la informática del mundo. ¿Vale? ¿Cómo veis ese tamaño? Bien. Un poco grande aún, ¿no? Vamos a poner un poco más pequeño. Un poco más pequeño y ahí, venga. Nos parece ok. ¿Vale? Pues así repetimos es como hacéis para mover las imágenes. Primero seleccionáis y luego movéis como queráis con el ratón y para cambiar el tamaño en los tiradores. Este tirador que hay aquí con una repirabolza si dice en gallego con un circulito es para girarla. En este caso no me haría falta pero si quisiera haría clic ¿vale? Y le daría la vuelta. La giraría hacia donde yo quisiera. En este caso no lo vamos a hacer porque para el currículum mejor que vaya derechita. Que si no va a parecer que estoy que estoy le voy a poner delante del texto. No. Vale. Ahora me deja mover. Vale. eso para moverla para ajustar el tamaño. Hay que tener mucho cuidado con los tiradores estos de arriba y abajo porque estos tiradores lo que hacen es en algunas fotos igual te hace falta pero en esta sería un error como el ejemplo que vimos el otro día. Si yo le doy para abajo Pili acaba achatada de todo. Vale. Y si le doy ahora sí pues ya soy un cromón. Y si le doy aquí deforma. Tienes que tener mucho cuidado con deformar las imágenes. Ah, sí, sí. Ahora sí, no le doy a control Z para deshacer. ¿Vale? Vale. Vamos a ver lo siguiente a otra forma de cambiar el tamaño. Esto lo que acabamos de hacer ahora es un poco hacerla ojo. Un poco no. Es hacerla ojo literalmente. Si le queremos ponerle unos centímetros en concreto que en la práctica lo vais a tener que hacer como estamos en herramientas seleccionamos ¿vale? Siempre seleccionamos imagen herramientas de imagen formato y aquí veis esto que pone 5,91 es el alto de la imagen y 4,16 centímetros es el ancho. Si nosotros queremos por lo que sea en una plantilla imagínate que la foto de alto tiene 4 centímetros solo tenemos que ir aquí cambiar esta cifra por 4 darle al enter y ya ella cambia también no se deforma ¿visteis? cambia también el ancho ¿vale? vamos a volver a ponerle aquí 6 enter y cambia la foto ¿lo visteis? es otra forma de cambiar el tamaño en vez de hacerlo un poco a ojo con los tiradores lo podemos hacer aquí en en este recuadito que nos deja poner la medida exacta de hecho si no queréis escribir hasta hay unas flechitas para arriba y abajo que te va cambiando 6,6 6,5 tiquitiquitiquitiquit vale ¿cómo vamos? ¿bien? ¿seguimos? una pregunta dime el tamaño de la foto al currículum ¿qué tamaño tendría que tener más o menos? mira pues este depende de cómo sea el diseño del currículum claro pero ya vimos ayer que que no puede ser ni muy grande ni muy pequeña vale no sería bueno que fuera así porque entonces solo se vería mi cara y tal y lo importante además de 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 mí que soy protagonista es también mi experiencia mi formación entonces no podría ser ni muy grande ni muy chiquitita porque si la ponemos muy chiquitita no se me ve entonces un poco tontería vale entonces depende del diseño del currículum pero ni que ocupe mitad del currículum ni que sea muy pequeñita que no se vea nada pues este sería un buen tamaño que es como cinco centímetros cinco o seis centímetros vale de alto luego el ancho pues el correspondiente vale vamos a ver ahora cómo la voy a poner un poco más grande para que lo veáis mejor ¿eh? ¿cómo se recorta una imagen? estábamos hablando antes cuando alguno de los compis puso se atrevió ahí a compartir su foto del currículum que a veces el encuadre no es el adecuado ¿vale? entonces si queremos recortar alguna parte de la foto porque me sale pues mucho cuerpo por ejemplo volvemos a seleccionar la imagen formato recortar ¿veis aquí el símbolo de recortar? vale pues le damos aquí al recortar si os fijáis los tiradores cambian antes eran unos circulitos y ahora son unas rayas negras como haciendo una esquina aquí uno aquí otro y aquí otro aquí otro vale aquí tenemos que elegir qué parte queremos recortar yo quiero recortar un poco la foto por abajo entonces tengo aquí el mal tirador de abajo que se lo quiero recortar cuando el puntero se ponga también con las líneas negras pincho y desplazo ¿visteis? vuelve a pasar recortando ¿no? voy a recortar un poco menos ahí ¿vale? y ya queda la imagen recortada ahora se lo va a pinchar en ella ya la muevo recortada me equivoqué recorté demasiado le vuelvo a dar a recortar y se sigue viendo de fondo la foto original entonces yo puedo volver a darle aquí y ahora voy a recortar un poco me la he cargado y ahora voy a recortar un poco de arriba esto estaría mal hecho ¿no? pero imagínate que es otro tipo de foto y quedo así ya la puedo desplazar con el recorte esta es una es una herramienta muy útil porque hay muchísimas veces que te sobra parte de foto ¿vale? y que a lo mejor para poner en un currículum pues eso pues toda la parte de arriba que no sé que no significa nada la de los lados de abajo puedes hacer aquí el encuadre puedes editar para hacer el encuadre que tú quieres lo vamos a dejar yo no sé por dónde se me va bueno el Word como sabéis siempre la lía parda no sé por qué se me va voy a tener que dejarme con me voy a tener que dejar con con la frente cortada que no era plan vale otra cosa que podéis hacer me aprovecho y os lo explico también una vez que tenéis el área de recorte el área de recorte es la parte de la fotografía que está dentro de las líneas negras ¿vale? es una vez que yo tengo el cuánto quiero que ocupe mi foto luego yo la puedo mover en el área de recorte ¿vale? entonces en vez de mover los tiradores lo que hago es mover mi foto y la dejo ahí encuadrada más o menos ahí estamos bueno ahora puede valer para un 5 ¿no? vale para un 5 para mucho más de un 5 ¿no? vale perfecto ¿alguna pregunta de recortar? es fácil Gonzalo y Begoña a ver yo quería hacerte una pregunta ¿se puede cortar por igual por todos los sitios? yo creo que sí cortar igual por todos los sitios claro tú lo que modificas es si tienes una de las esquinas haces el cuadro más pequeño y luego tendrías que mover la imagen y encuadrarlo por intentar por el poder a lo mejor se puede lo único que es más complicado ¿no? hasta ajustarlo claro luego lo que las opciones que te dan recortar que ya no me metí porque luego aquí recortar tenéis más opciones que puede ser recortar a la forma es decir fix me hace la forma que yo elijo vamos a poner esta esta nos ve muy bien recortar a la forma es yo elijo es como una máscara no sé si alguna vez escuchasteis hablar de las máscaras de capa es un poco esto ¿vale? es recortar a la forma forma de flecha forma de cruz vale en este caso nada no nos sería no nos sería útil porque en un currículum no lo vas a utilizar pero si fuera algo más artístico sí que lo podrías utilizar y luego mira para para recortar toda la vez seguramente haciendo la relación de aspecto pues lo logres pero bueno uno a uno algo por igual dime cuando tú pones un fondo de estrellas y eso te haces un fondo en estizar aquí en Word el recortar no es buena idea tienes que utilizarlo en las porque yo he llegado me hago una foto ahí lleno de flores y eso quiero quitar el la el fondo y dejarme yo solo la la esto de 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 recortar no no es buena idea porque no no me deja recortar tanto claro quitar fondo lo vamos a ver ahora vale hay otra opción claro no pero sin embargo yo sí puedo quitar porque yo lo hago mucho quitar cuando tengo la foto y me quiero quitar muchas cosas lo hago con el propio editor de fotos claro el editor de fotos esto de recortar por ejemplo todos los móviles hoy en día lo tienen le das a editar y tiene a recortar que es eso si te sale una foto en fotografía se llama aire vale aire es mucho espacio de foto que no que no tiene ninguna información entonces si te sale la típica foto que tienes aquí la cabeza como hay tres kilómetros de cielo pero el cielo eso es aire vale entonces ahí por ejemplo con cualquier editor de móvil recortarías esa parte porque no te interesa a los lados igual a veces hacemos fotos que sale un kilómetro de pared por un lado un kilómetro de pared por el otro y para lo que queremos no nos interesa la pared pues recorta el fondo es otra cosa porque el fondo recortamos y solo nos quedamos nosotros claro te quedas tú con tu fondo el que sea quitar fondo es quitar lo que tú tengas detrás vale ahora que me veis así en pantalla quitar fondo poco habría que recortar porque yo casi ocupo toda la pantalla pero quitar fondo sería quitar estas ventajas que tengo por detrás que no aparecieran que es lo que vamos a hacer ahora vale antes acabo de darle a un botón también muy útil como control Z para deshacer tenemos este botón aquí que restablecer imagen si hacéis el ganso como yo que estuve dándole a mogollón de formas para volver a la original le dais a restablecer imagen y punto vale formato restablecer imagen y vuelve a la foto antes de hacerle todos los cambios que le que le hiciéramos vale quitar fondo el Word también te permite aunque hay otras aplicaciones que igual es es más fácil pero también te permite quitar el fondo vale entonces yo en esta foto casi no tengo pero lo vais a ver de todas maneras le doy le selecciono la imagen herramientas de imagen formato y aquí el principio la primera que tenemos es quitar fondo le damos a quitar fondo y me está marcando si veis lo que queda me está quitando todo el pelo lo que queda en rosita la zona rosa o violeta no sé cómo la veis es un poco de altónica es la que va a quitar es el fondo que va a quitar vale yo así tampoco la quiero porque no voy a parecer un fantasma entonces cogemos en este rectángulo los tiradores y vamos marcando lo que queremos que no nos quite no quiero que me quite el pelo porque si no voy a parecer un poco rara vale vamos a ver qué pasó bueno ahí estamos me quito el fondo y también me quito la camiseta pero esto sería quitar el fondo yo ahora si cojo y pongo mi foto aquí sobre el azul que lo veis mejor ya no se ve el fondo blanco vale antes ves le volvía a poner el fondo antes mi fondo se mantenía tenía un fondo blanco al quitar el fondo lo pongo sobre el azul para que lo veáis mejor lo volvemos a hacer al quitarle el fondo la zona que está marcada bueno luego hay la opción esta del lápiz lo que pasa que es mucho más complicada que es de marcar las zonas que tú quieres mantener no sé por qué no me coge vamos a descartar vale vale lo volvemos a hacer le quitamos el fondo mantener cambios y volvemos a ver vale ya no tengo la parte blanca por detrás que en este caso era una parte blanca y no pasaba nada pero si fuera pues eso algo que no quisiéramos que saliera como el fondo horrible que veíamos en los ejemplos de ayer unos fondos que eran muy feos pues así se lo quitaríamos vamos a restablecer imagen listo alguna duda tenéis la mano levantada Gonzalo y Begoña y Goyo no sé si se os quedó levantada o tenéis alguna duda aquí no te interesa hacer el cambio ese aquí no interesa quitar el fondo no no aquí no interesa aquí lo dejaríamos así vale sería en otro en otro tipo de fotos y que nos podría interesar pues eso una foto como la chica que veíamos ayer que era Ángeles que tenía detrás que dije buscamos el fondo más horrible unas cajas de cartón todas desechas vale pues ahí se interesaría porque nos gusta esa foto y tiene un fondo horrible bueno pues le quitamos el fondo o cuando te haces una foto en un parque ahí que hay un montón de gente detrás o cuando quieres gente detrás que no quieres que salga o que no debería de salir vale hay un montón de opciones en las que vas a necesitar quitar el fondo vale Daniel preguntabas algo no hay una página web habrá muchas páginas web para quitar el fondo se llama una de ellas remove.vg sí hay un montón bueno la foto que he mandado del icono se ha recortado el fondo con eso vale hay un montón de aplicaciones hoy en día para quitar fondo en los móviles también muchas veces ya te dan la opción también de quitar fondo vale depende de qué móvil tengáis y luego la aplicación esta que os dije yo que tenéis unos apuntes que no creo que nos dé tiempo a verla que se llama foto room pero es aplicación de móvil esa te saca el fondo genial te da la opción de poner otro fondo poner color dar formas bueno hay muchas maneras mi opinión si os sirve de algo es que el quitar fondo y unos ajustes más importantes lo hagáis con otro programa y luego aquí en Word pues ya simplemente hagáis el cambio de tamaño y estas cosas porque Word es un editor de texto no está tan no está tan bien hecho como para editar imágenes vale si no tenemos otro programa no lo sabemos utilizar y tal pues que sepáis que existen estas opciones como la de quitar fondo en Word vale que siempre puede ser útil vamos con otra igual otras opciones no hay más preguntas ¿no? vale y igual que tienes que quitar fondo volvemos a repetir seleccionamos herramientas de imagen formato tenemos aquí otras opciones que también son opciones que te da un editor de un móvil o un editor de online básicas ¿vale? que son correcciones tenemos correcciones color y efectos correcciones vamos a pinchar en correcciones ¿qué te permite hacer? cambiar la nitidez nitidez significa que esté más definida la imagen que estén los rasgos más marcados ¿vale? nitidez brillo y contraste el brillo es el brillo y el contraste es la luz es cambiar la luz pues que tenga una mayor luz o menos luz esto te sirve si es una foto oscura como una de las que vimos ayer la de Gaspi que estaba oscura pues aquí puedes ponerle que sea un poco más clara sin pasarse que si no la quemas y el contraste es la diferencia entre lo más oscuro y lo más claro ¿vale? que a veces también si es una foto así medio rosilla mejorar el contraste te puede significar que se vea mejor aquí es muy fácil en el Word pues tú vas probando te pones encima del ratón las diferentes opciones y en alguna que tú veas que puede quedar mejor la imagen ¿vale? pues la eliges yo voy a elegir esta por ejemplo que tiene el brillo está igual pero sube un poco el contraste que me gusta listo si no nos convence lo de antes restablecemos imagen ¿vale? pero la voy a dejar así color aparte de correcciones tenemos también color debajo de correcciones color ¿qué nos hace el color? nos puede puede variar el tono el tono espera un segundo que voy a echar esto un poco para allá para que lo veáis bien el tono es la tonalidad de la foto ¿vale? ¿sabéis que a veces? pues depende de la luz una foto puede ser más amarilla más naranja más roja vale vale más azul depende si las fotos son de noche a veces tienen como una tonalidad azurita si haces de día más amarilla bueno aquí puedes corregir un poco esa tonalidad o si tú quieres hacer algún efecto de color también lo puedes hacer aquí vale a lo mejor para el currículum no sería lo más adecuado pero para otro tipo de fotos pues puedes hacerlo puedes ponerlo mira así blanco y negro esa mola por ejemplo vale tenéis varios efectos ya hechos que solo tendréis que elegir alguno de ellos que os gustará más clarita como fundida con el fondo voy a escoger esta vamos a imaginar que me presento para ser diseñadora de cómics en mi trabajo y escojo esta que me mola estilo cómic ¿os gusta? regular ¿es feo? ¿es feo? hombre yo la veo yo la veo feo esto es feo nos restablecemos venga volvemos al origen perdona perdona si digo algo que no gusta la foto de antes nos ha dado risa porque la tercera nos ha dado como un poco de miedo diciendo uy que negro por favor parecía un poco fantasma no perdona lo de eso que sale así que has puesto antes hay algunas que te lo hacen ya al móvil sí estos son efectos tanto el color correcciones color como ahora los efectos artísticos que vamos a ver hay muchas aplicaciones que te las hacen y lo que pasa es que en el móvil muchas veces se llama filtros ¿vale? no porque mi propio móvil si yo le cojo y le tiro en sepia me tira directamente en sepia en color sepia y me puedo hacer la foto ya directamente en blanco y negro exactamente antes de sacar la foto puedes elegir el modo el sepia no deja de ser un tono ¿vale? un tono amarillo como decíamos ¿vale? y luego todo es personalizable lo que pasa que aquí ciertamente también es a once varas como se dice ya lo puedes hacer manual pero bueno si te convence alguno de los efectos que vienen ya predefinidos te ahorras andar manualmente modificándolo y si no te convence ninguno pues nada lo dejas lo original si esta nos gusta seguimos con color vale esto está guay para para un currículum igual no pero eso para otra cosa para un trabajo que tengáis que hacer o o para otro tipo de presentaciones para una presentación puedes llegar a utilizar alguno de estos efectos ¿vale? y para divertiros si un día queréis coger una foto vuestra como yo o cualquier cosa y probar pues también os divertís un rato y para hacer una foto de perfil también os puede valer estos son los efectos ¿vale? este por ejemplo es un granulado lo que hace es poner como un filtro como si estuviera como con un azulejo por encima este es como si estuviera pintada con lápiz este también es como si estuviera hecho a carboncillo igual bueno aquí tenéis difuminada este le llaman pizza creo que le llaman a esta no lo pone bueno es como si fuera pintado ¿vale? estos efectos también os hay mogollón de programas pero que sepáis que el Word también os tiene si algún día os falta esta es para difuminar si no quiero que se me vea bien la cara pantalla de luz bueno tenéis ahí un montón para investigar ya no se me ve nada de nada un estudio plastificada bueno ya veis en plan discotequera vale no vamos a poner ninguno vamos a dejarlo así pero que que sepáis que tiene esos efectos para cuando os apetezcan utilizarlos para lo que sea vale igual que tiene hay otro tipo de efectos también que serían ya en este lado que serían efectos de la imagen sombra reflexión es la inclinación la forma de luz los bordes suaves bisel es el efecto 3D giro bueno como veis si es que haga un efecto 3D de giro vale esto hay un montón no los vamos a ver todos a ver si nos da tiempo a ver un poco el Canva pero que sepáis que existen que despleguéis aquí en efectos de imagen y podéis ir jugando con todos estos efectos y si queréis poner alguno pues clicáis en el que queréis poner y listo lo que sí en esta ventanita en este cuadrado de aquí vienen algunos efectos algunos estilos ya hechos que son mucho más fáciles entonces yo le quiero poner un marco a la foto le doy aquí bueno tiene un perfil y un poco de sombra un marco con este ya le he puesto un marco vale otra con marco simplemente es pinchar y ya te va cambiando marco negro redonda bueno ves que hay un montón y es súper fácil de hacerlo seleccionáis el que queráis y ya te lo aplica la foto teniendo la foto seleccionada pinchamos en foto elegimos uno cualquiera y ya nos lo va cambiando me parece una monja vale voy a dejar este por ejemplo que me da así una forma un poco más curiosa y un poco de sombra vale alguna alguna pregunta alguna duda nada a mí eso ya me lo enseñaron lo que yo hice eso ya ya lo sabías si me lo enseñaron pero así lo reposo vale algo también si alguno quiere comentar algo que yo no haya explicado o quiere preguntar si no vemos un poquito el canva pero si alguien quiere preguntar algo es el momento David Pili Pili si en la foto perdón si estás guapa en la foto yo soy guapa si no hay que si pero si está bien está bien en la foto muchas gracias muchas gracias Daniel tenías una pregunta también a ver vamos por orden por orden que yo veo Daniel a ver dice ahí Juan Pedro tiene una duda perdón que estaba que no estaba viendo el chat Juan Pedro ah está ahí Juan Pedro dinos la está escribiendo vale vamos a ver si la debe estar escribiendo vale mientras tanto artesanía artesanía tenéis una duda no si tenemos una duda sobre la transición de las fotos o sea como la puedes mover a tu gusto como la movíamos antes si porque cuando has dicho lo de lo de parece que es algo monja como le puedes poner un modelo como se hace eso como no entendí perdona a ver cuando has dicho tú a lo de monja si si vale lo de monja era estábamos en se tiramos la foto formato y aquí vienen los diferentes estilos según los mayamos seleccionando veis que cambia ya la imagen directamente vale y yo dije que parecía una monja porque yo creo que lo parecía con esto parece un poco más que una monja la medalla esta que lleva las medallas que se llevan con la foto simplemente seleccionando aquí arriba un estilo u otro vale vale gracias pilar no pide fácil nada Juan Pedro dime ay no te escuchamos no te escuchamos Juan o lo escucháis el resto le pone una foto no no se escucha Juan no si puede vale a ver ahora ahora te escuchamos dime no ahora no te escuchamos ahora ahora sí ahora sí que si yo creo pone un fondo rojo la foto para trabajar el currículo me cogen o no me cogen hombre no lo sé eso tendría que solo teníamos que preguntar a quien hiciera la entrevista de trabajo pero no es lo más adecuado y menos un fondo rojo porque sabéis que los colores tienen significados y el rojo tiene el significado de de pasión pero también de agresividad vale por eso es el color al que se tira el toro por ejemplo entonces el rojo es un color que que para comunicación o para imagen bueno no es complicado de utilizar es el color del corazón pero también puede ser agresivo es mejor no te pongas un fondo rojo en mi opinión vale vale muchas gracias nada a ti Marta ¿querías preguntar algo? sí que te quería enseñar que lo acabo de ponérmelo en mi en mi voz se ve borrosa tu imagen Marta espera así 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 te vemos a ti sí así me ves a mí sí a ver ahora ah cambiaste el marco claro qué guay Marta sí visteis Marta ya explicó en su foto uno de los efectos le puso un marco a la foto genial muy guay esto es lo que vais a tener que hacer mañana en la práctica vale vale muy guay mira os voy a enseñar ahora porque tiene 20 minutos un poquito del Canva sobre todo por si queréis vosotros hacerlo en casa investigar vale antes Paloma si quieres preguntar algo yo sí dime Paloma yo tengo mi currículum hecho pero no no lo tengo bien pero gracias a a lo que tú has dicho mira lo voy a hacer mejor qué guay qué bien Paloma para eso estamos vale para aprender mucho y para mejorar tú no te creas que yo no sé hacer todo ni mucho menos yo ni nadie vaya yo sobre todo lo que hago es practicar mucho y curiosear mucho vale darle a todos los botones aunque parezca un poco locura pues mirar y este botón para qué vale y cómo se hace sobre todo yo digo que investigo mucho que soy muy curiosa investigo mucho cómo te hacen las cosas ahí voy yo y luego las practico mucho y así poco a poco pasa mejor vale pues voy a cerrar aquí and a bloom lo voy a guardar vale el canva como os comentaba es un verdad la has dado a no guardar le di a no guardar porque era una práctica vale vale porque ya tengo el otro el bueno guardado es que como habías dicho que iba a darle a guardar no lo pensé dije lo voy a dar y lo voy a dar no guardar vale porque ya lo tenía hecho vale cuando estuve practicando ya lo tenía hecho bueno me preguntan vale dice Gonzalo y Begoña como mejor se aprende los programas investigando tienen toda la razón y luego preguntan los ejercicios de mañana de la clase práctica o de cuando la hagáis la clase práctica os lo comento antes de meternos en el canva voy a dejar de compartir antes de meternos en el canva os lo comento lo que va a ser obligatorio y por lo que os van a evaluar los profes de las prácticas es pues hacer lo que hicimos lo que estuvimos haciendo hoy un poco si ya tenéis el currículum hecho insertar una imagen según lo que dimos el primer día con el buen encuadre color fondo bueno un poco lo que ya sabéis todos naturales un poco lo que ya sabéis todo la foto que esté bien hecha digamos si no tenéis el currículum hecho pues hacéis como hice yo hoy cogéis una una plantilla y la insertáis en esa plantilla vale luego vais a tener que hacer el ajuste de la foto de todas las opciones que vimos vais a tener que escoger delante del texto colocar esa imagen en la esquina cambiar el tamaño cambiar alguna corrección de la foto ya sea el brillo el color o lo que queráis ponerle un estilo un marco una sombra también lo que queráis a vuestra elección y enviárselo por mail al profe o a la profe vale fácil es lo que hicimos hoy lo tenéis todos los apuntes si tenéis los apuntes no vais a tener ningún problema vale venga pues aprovechamos los 20 minutitos y hacemos una rápida de Canva que yo creo que para los que no lo conocéis os va a molar vale pues el Canva está chupado simplemente tenéis que ir a Canva ya digo lo hay tanto en ordenador como o sea online como en móvil en móvil buscáis en la Play Store o en la de o en la de iPhone el Canva y ya os va a salir entonces le dais Canva C-A-N-V-A vale entramos en la página yo ya estoy registrada pero si os queréis registrar es muy fácil porque lo podéis hacer es gratis como yo ya estoy ya no me sale pero es gratis y voy a cerrar sesión vale mira es gratis y ya te sale esta pantalla que si tienes una cuenta de Gmail le das a iniciar fusión con Google y ya está no tienes que hacer nada más Facebook igual y Apple igual si no tenéis ni cuenta de Gmail ni de Facebook ni de Apple o queréis utilizar otra ponéis aquí vuestro correo y una contraseña y ya estáis ya tenéis cuenta vale yo en este caso tengo la de Astronaga o sea que es súper fácil de utilizar voy a continuar con Astronaga luego estamos viendo en Apropor Canva ¿lo estáis viendo? sí vale entonces con los preparadores ajá vale es que es fácil de utilizar y tienes millones de cosas vale lo primero que te aparece aquí en el Canva te pregunta ¿qué vas a diseñar? vale y hay un montón de plantillas el Canva se basa en plantillas puedes hacer todo lo que quieras presentaciones para redes sociales bueno aquí lo veis historias de Instagram posts posts de Facebook portadas uso personal para empresas marketing posters bueno todo lo que os podéis imaginar lo podéis hacer con Canva empezando con una plantilla en este caso como estamos en líderes y estamos trabajando las fotos de currículum vamos a buscar una plantilla de un currículum vale y trabajamos sobre ella Marta ¿alguna pregunta? pues se te quedó la mano se le vio hay que dar la mano vale Paloma es que se ha quedado ahí no lo sé quitar ah tienes que darle a donde la subiste dale otra vez Moy ¿alguna pregunta? yo estoy con las que tenéis la mano levantada en el móvil está la aplicación de Play Store y se salen los diseños que has hecho en el móvil en Play Store pones Canva y ya te sale esta aplicación y te la descargas gratis pero si tienes diseños te salen también que yo lo tengo sí te salen los diseños claro tuyo tuyo propio vale David ¿se puede usar el campo para imprimir? para imprimir sí luego lo guardas como una imagen o como un PDF y lo puedes imprimir sí luego lo vemos ahora lo de exportar ya veréis que yo hago un MacBook y puede usar el campo de Safari ajá en el Safari sí es que yo no utilizo nada de de Apple pero entiendo que sí que no hay un problema Gonzalo y Begoña a ver Canva también tú puedes buscar el tipo de plantilla que quieras vale y este hay que tener cuidado porque también tiene plantillas que son de pago sí vamos a ver al ser asociación tiene planes para entidades ONGs vale yo al trabajar en una ONG es todo gratis puedo utilizar cualquier plantilla de todas maneras las que son de pago ya tienen una coronita que ya te indica que es de pago y no te va a dejar utilizarlas o sea que no hay problema vale vamos a buscar ahora mira para ver si queremos hacer un currículum en casa ponemos currículum y aquí tenemos un montón de currículos de plantillas vamos a escoger una esta que es de community manager vale a ver si hay alguna claro es que a mí no me aparecen las de pago porque yo tengo la cuenta de ONG vale escogemos la plantilla por ejemplo perdonar que no nos metamos mucho en campo pero yo lo comentaba porque la gente tenga cuidado más que otra cosa porque digo sí pero lo que te decía que no os preocupéis porque tampoco hay mucho peligro ya que no te va a dejar o sea no te va a cobrar nada sin que tú quieras porque ya no te va a dejar utilizar esa plantilla vale vale como ves esto es una plantilla que tiene iconos bueno si quisieras cambiar el texto tendrías que modificar el texto y ya está pero nos vamos a centrar un poco en las imágenes vale en este lateral de aquí veis que tenemos plantillas elementos elementos pues de todo mira ves aquí vemos en la colonia te pone pro líneas y formas iconos fotos vídeos puedes buscar lo que tú quieras vale subidos son las cosas que yo he subido en mi ordenador texto es para meter texto ya te trae un montón de textos hechos que solo tienes que arrastrarlos y modificar audio pues igual canciones que puedes utilizar emoticonos bueno tiene un montón de cosas vale vamos a a subidos porque voy a subir mi foto de currículum para ponerla entonces hago subir archivos esto es como como el word le damos doble clic ya tengo aquí mi super foto que estaréis hartos de verla y simplemente la cojo y la arrastro tracatrán y luego ajustamos con los tiradores igual que en el word el encuadre que yo quiera super fácil ¿no? ya está no tiene más luego si quiero cambiarla hay varias opciones de edición recortar que es igual que el word girar animar esto para imprimir no vale pero si fuera un currículum digital valdría vale puedo vender efectos de animación como entra subir bueno aquí podéis mirar que hay un montón de cosas vale y luego editar imagen pues tenemos también como en el word quitar el fondo ya te lo hago automáticamente aunque lleva un poco ¿viste? ya está ya me quitó todo el fondo blanco si la quiero dejar así venga esta la voy a dejar así quitar el fondo pues ajustar el brillo el contraste saturación meterle filtros igual que en el que en el word si queráis y luego hay aquí los smart ops que me molan y que esto sí que no lo hay en el word y que os lo quería enseñar pues voy un poco a toda mecha que esto es formas ya predeterminadas que lo que hace es meter tu foto en esa forma por ejemplo en este móvil lo arrastro ah no me funciona a ver esto espera ay escribo yo que la ley de Murphy vale algo guay no me va a funcionar carámbulas vale ahora jolines perdón es que me fallaba vale visteis lo que hizo cogió mi foto y la metió dentro y la metió dentro de la imagen del ordenador vale vale vamos a probar otro a ver si nos sale mejor esto lo que te hace es dar bueno pues un poco algo artístico vamos luego hay este que también me mola este es el del móvil bueno os juro que funciona arrastrando no sé por qué hoy no va vale bueno podéis escoger varios vamos a meter vamos a meter debe estar queriendo la conexión bueno nada chico mira ahora va vale mira seleccione foto selecciono y mira qué va a hacer le plantó mi cara en la camiseta en la camiseta del chico vale o sea que tiene muchas opciones que pueden quedar muy guays y que son muy fáciles de hacer para el currículo es igual no pero pero para un cartel o para algo que también os puede hacer con mucha falta en vuestro trabajo a redes sociales un cartel también también te puede servir para hacer tu propia camiseta para hacer tu propia camiseta exacto y hoy está un poco tonto pero funciona bien pasa que ya entre la conexión y el campo online están dos fallos vale luego tenéis un montón de efectos de imágenes bueno tenéis muchísimas cosas el campo es algo que tenéis que que tenéis que vosotros meteros y como es gratis es muy fácil de hacer y y practicar vale y practicar y practicar y practicar y se pueden hacer miles de cosas luego explico una cosa más y ya vamos a las preguntas luego una vez que yo tengo mi mi currículum hecho vale en este caso queda un poco raro pero imaginaos que está bien y lo quiero guardar simplemente aquí en la flechita le das a descargar y ya te pone pdf y lo podríamos guardar en el ordenador vale como png es un tipo de imagen esto sería como imagen imagen pdf te da la sugerencia como vídeo o como gif que ya sabéis lo que es que es una imagen animada lo descargas y lo guardas en tu ordenata y listo y luego lo podrías imprimir vale bueno nos come nos come el tiempo preguntas Funes que es la primera vez que preguntas dime Funes no está vale ay sí perdona pues dime antes te había salido ahí una palabra exagero una que no no lo he entendido bien lo que cuando has hecho la foto esta no la anterior si había salido ahí una palabra una palabra pero que no no entiendo lo que lo que es y qué palabra eras te acuerdas pues eso es que no era como exagero una cosa así será como se llama lo de poner ay debió de ser antes de esto igual fue esta palabra en inglés que yo también dije mal pues a lo mejor claro seguramente que sería esta la de smart mockups pues exactamente vale pues nada eso es culpa mía es que yo entendí exagero digo eso no 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 básicamente es que ya vienen varias imágenes que tú lo que haces donde pone esa zona azul pone tu foto ves y a esto le llaman mira ahora va bien le llaman smart mockups smart mockups pero bueno no hace falta saber la vale saber la palabra porque yo tampoco me la sabía como bien viste de acuerdo vale eso era esto mola para según ya tenéis que hacer algo en el trabajo donde sea así artístico está guay vale muy de acuerdo gracias nada muy alguna pregunta adelante adelante perdón vale nada Lucía Lucía va y que una pregunta que las diapositivas que nos enseñaste el anterior lunes las otras que faltaban que era sobre esto o era sobre otra cosa como más sí es lo que hicimos hoy es exactamente lo que pasa que yo hoy no puse las diapositivas porque creo que era pensé yo para mí misma que era mejor ir haciéndolo y que vierais cómo se hacía que poner las diapositivas que ya las tenéis vale las podéis imprimir o lo que sea y así lo íbamos haciendo ibais viendo cómo cómo se hacía y también ibais viendo cómo meto la pata cómo no me salen las cosas vale gracias esto que le pasa a todo el mundo porque es lo que tiene la imagen y la comunicación en general lo más divertido es como siempre te sale todo mal 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 al revés vale nada nos quedan tres minutitos alguna pregunta más nada más en la proyección también al final venía bueno también tenéis en la plataforma lo que lo que os expliqué que se va a hacer en la práctica vale pero yo creo que no vais a tener ningún problema es una es lo que vimos hoy no vais a tener ningún problema lo de Canva la parte de Canva es voluntaria a quien le apetezca le apetezca investigar pues ya sabe creatividad al poder y que y que empieza a hacer sus diseños y creaciones que es muy divertido y en el en los apuntes en los pdf de la plataforma está mi contacto vale mi correo electrónico y mi teléfono entonces lo que necesitéis lo que necesitéis me lo me podéis escribir o me podéis enviar un correo o lo que sea o si queréis saber algo más en la plataforma mira a ver os lo pongo aquí en el chat ahora un segundo ese es mi nombre mi correo es comunicación aspronaga punto net vale ahí podéis enviar sin acento perdón ese no lo ves como meto siempre la pata ya está es el segundo sin acento vale comunicación arroba astronaga punto net ahí me podéis escribir y si tenéis alguna duda y también el foro de la plataforma de imágenes o de lo que sea pues encantada y nada más que ya es la una que muchas gracias espero que os gustará el curso y que aquí estoy para lo que necesitéis y que os queda la práctica y ya acabáis los líderes lo del vídeo brillo brillo lo del brillo es para cambiar en en correcciones o del brillo es para cambiar la luz vale que sea si está muy claro para quitarle un poco de luz y nada muchísimas gracias a todos de verdad un beso a la mañana mira hasta luego espérate que cuando te dejo un beso lo doy 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 Sí, María.